que raza como están aquí andamos en el maicito como pueden ver ya está grandecito el maicito pero bueno ya estás queriendo espigar ya, aquí andamos con la bombona bien puesta para rociar alguna parte que queda está el montecito medio bueno como pudieron ver en las tomas que estaba realizando ahorita está bien montoso y estábamos limpiando ahorita con un machetillo para darle una buena limpiadita y el maíz para poder rociarlo para no quemarlo gente, aquí andamos con la bombona a todo lo que da gracias ahí acabo de subir un videito nuevo que si vamos a cantar para que lo apoyen en las redes sociales ahí ya está disponible es el nuevo disco que les dije que iba a estar subiendo video por video ya están subiendo para que suscriban al canalito y le den like allí a la paginita Dios me los bendiga mi raza vamos a darle aquí le damos unas tomas aquí de la rociadera del maicito gracias 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 este ya se le ve el quilote pa este ya va a dar maíz padre, ya va a dar lotitos ya, a ver, sóperle ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya Vamos a dejar el acabo de verlo, es que es un vestigado. Es que es un vestigado. Ahí está saliendo ya Puedes empezar a rociar ya El maicito Con todo el power Cerra la trompa esta cosa Aquí ya está saliendo Cerra la trompa esta cosa 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 Gracias. 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 Fertilizamos, rociamos y limpiamos el maízal. Vamos a la casita. Vamos a buscar esa distucha. Ahora se va a andar el agua por todos lados, señor. Ya estaba bebiendo algo bonito, algo fuerte ahorita. Para que haya agüita. Ya está, ya son las 8, casi a las 7 y algo. Ya está lloviznando ya. Ya está lloviznando, raza. Bueno, mi gente, aquí voy a cortar este video. Dios me los bendiga grandemente. Ánimo. Suscríbanse al canalito. Compartan. Ahí los videos que estamos subiendo. Ahí estamos subiendo un nuevo videito que subimos. Se llama Vamos a cantar. Compartan, compartan. Y suscríbanse a la página de YouTube. Saludos a toda la raza que deja sus comentarios por ahí. Por Facebook, Instagram. Y ahí por el canal de YouTube, los videos. Dejan sus buenos comentarios. Dios me los bendiga grandemente. Y bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.